Dime, por favor, dame un momento. Dime, por favor. Dime, por favor. Era de esperarse que, a pesar de ser prodigiosamente alta, Rose Quartz no fuera suficiente para combatir contra una diamante. En cambio, si la estatura de ambas fuera semejante, tendría sentido que ella se animara a combatir contra ella e iniciara una rebelión. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Pink era notoriamente más pequeña que las otras dos diamantes? Así que ahora hay varias teorías que me he planteado. Teoría 1 Diamante rosa era defectuosa Es lo que muchos hemos pensado. Si las diamantes son lo más alto en la jerarquía de las gemas, es lógico pensar que sean las más grandes, bellas y poderosas de todas. ¿Cómo podría una diamante no ser incluida en tal descripción? Solamente si fuera defectuosa. ¿Qué se considera una gema defectuosa? Hasta ahora, se nos ha dicho que son todas aquellas cuyas capacidades son inferiores al promedio debido a un mal desarrollo, como pasar demasiado tiempo incubándose o salir prematuramente. Por ejemplo, Amatista pasó demasiado tiempo entre la tierra y por ello es más débil, pequeña y gorda que las Amatistas promedio. Hemos visto que la fuerza de las diamantes es terrible, mientras que Pink no fue capaz de romper un simple vidrio. Sin embargo, cuando Lars va a rescatar a Stivoni, vemos que los disparos de la nave no causan daño alguno en la estructura, que se supone es bastante vieja y deteriorada. Por lo cual, quizá Pink no era tan débil del todo. ¿Acaso Pink habrá pasado más tiempo en incubación del que debía? Teoría 2. No había recursos suficientes. Esta teoría tiene cierta lógica. En Too Short to Ride, Perido tiene problemas para cambiar de forma, y luego de que Steven y Amatista intenten ayudarla para lograrlo, ella dice que en el planeta madre hay carestía de recursos y por ello ya no se producían gemas como antes, por lo cual se le daba a las gemas de la segunda era artilugios tecnológicos para compensar su falta de poderes. Quizá en el momento en que Diamante Rosa fue creada, no había recursos suficientes en la tierra, y por ello salió con una forma diminuta, sin lucir fea como Amatista, asemejándose a la situación de Peridot cuyas proporciones son más equilibradas. Tengamos en cuenta que la segunda era se considera después de la muerte de Pink, lo que provocó un cambio en el símbolo de las diamantes. Es probable que la escasez de recursos llevara a Pink a ser tan pequeña, y Diamante Amarillo accedió a darle autorización para que tuviera una colonia ante la urgencia de crear mejores gemas. Pero sin los minerales ricos de la tierra, la escasez continuó, y por ello continuaron produciéndose gemas pequeñas como Peridot. Teoría 3. Las diamantes pueden crecer Esta teoría no tiene mucho sentido y se basa en el simple argumento de que, hasta este momento, nadie ha dicho que las diamantes no puedan crecer. Se ha dicho que las gemas son creadas en el Kindergarten, y dependiendo de su estadía allí, es que se desarrollan y su forma es definitiva al salir. Además, parece que Pink estaba muy molesta con Diamante Amarillo por no tomarla en serio, así que asumó que su condición miniatura no fue algo temporal, sino algo absoluto. Pink no podía cambiar su estatura, y por ello se esforzó mucho en colonizar la tierra. Incluso estuvo dispuesta a tolerar siglos de guerra con tal de no perderla. No es la mejor teoría, pero solo hasta que la serie nos lo explique abiertamente, sabremos si es verdad o no. ¿Qué piensas tú? Pink era defectuosa por un mal desarrollo, era pequeña por falta de recursos, o podía crecer. Nos vemos en la próxima edición de Stephen Universe, de la caravana del misterio, de Sebastián Deray. IGNANIRA.